Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis por lo que estáis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 12 de D4DJ, en fin, puede ser, puede ser, quizás otra vez sí, quizás el penúltimo capítulo, este capítulo va a ser todo relleno, no lo digo, pero bueno, ahora lo comentaremos, capítulo número 11, Voice of Evolution, que fue brutal, la canción que se sacó el temón, el temazo, el temardo, que se sacó, Photo Maiden, se sacó un puto temón, que es brutal, si me carga estaría bastante bien, la verdad, increíble, de verdad me gustó, así, buenísimo tío, de verdad, Photo Maiden sacó el gime en toda la mesa, bueno, felicitaciones para, como dije, para nuestras queridas Happerando, y nada, esa que estaba en plan de, coño, no me gusta mi puta música, bueno, a ver, tampoco así, pero estaba en plan de, joder, estaba buscando nuevos caminos para Photo Maiden, en el cual, pues, nada, al final a Rachel no se echa la bronca, le dice, venga, esforzaos un poco más, a ver qué podéis llegar a conseguir, y ya está, el resultado está hecho, el resultado es lo que es, y ya está, no pasa nada, seguíos esforzando para lograr más, y ya está, en fin, coño, retírate. Pues nada, nuestra querida Saki se pone en modo tsundere, en modo chuchu, como dije en su momento, como dije en el avance anterior, y esta vez igual, y en el directo lo dije igual, Saki se pone en modo chuchu, buscando a Pobi y Pari, pues, ahora mismo, pues, Saki hace lo mismo, pero con Happy Landon, ¿por qué? Porque sí, porque es que encima es la Sugumi. Bueno, pues nada, se pone a investigar, publica un tema y todo, después se entera de que está por el quinto, sexto, séptimo, pues, por ahí está su... su remix, y nada, se entera de que Majo iba a decir que falla en Saki, en el remix de DigiDragon, ¿cómo se llamó? Y nada, al final no se entera, empieza a seguir a Majo, ahí pim, pam, pues, a cambiar al Majo se entera de que es ella, empiezan a hablar y todo, y pues nada, empieza a ayudar Majo a Saki, y nada, Ibuki se da cuenta de esto, de cómo está sufriendo un poquito, para así decirlo, no sé qué, tía Saki. Mientras tanto, Noa y Toda, pues, estaban ahí como de lado, hablando de no sé qué, que yo hablé con Rinku, que no sé qué, me comía, buenísimo, la verdad. Y nada, al final acaba pinchando un temón Saki que le gusta a todas, tengo como diciendo todas, y nada, van a presentárselo a Racher para la aprobación, y dicen, venga, va, pruébenlo, a ver qué tal sale, el temardo fue brutal, que se hizo en la escuela. Me gustó, hicieron un nuevo camino, un nuevo color, como dijo la misma Saki, para la foto en Mayde, me gustó, y es un nuevo camino de luz, por así decirlo, para la foto en Mayde, y nada. Que de verdad, Rai se pegó una hostia con Saki, que Saki le vio, Saki, este Ibuki le vio, Saki, este, se pegó una hostia, Rai, estaba linda, se asustó y estaba linda, y se pegó una hostia, que flipas, que partió el suelo. Pero bueno, en fin, mi Raycham súper re linda, como siempre. Todas mis esposas de aquí son re lindas, no me quejo. En fin, nada, pues queda el Sunset Stagy, a ver qué tal sale, y Foto en Mayde, pues tiene un nuevo camino por el que se ha abierto, y nada. Vamos a ver, capítulo número 12, que ya lo digo, parece pinta relleno, por lo que vi, Childhood Friends, o sea, amigos de la infancia. O sea, Rinku en plan de, yay, amigas de la infancia. Con la idea de Rinku, Haperando decide desafiar la vuelta. No entendí. En las circunstancias hay un paso entre Rinku y Muni. Airi, que es la Tencho, da un consejo drástico a Majo y Ray, que están preocupadas. Ojo, la Airi, bien que aparezca Airi y el Tencho, porque en los juegos, ya os digo, tienen mucha influencia, de verdad. Airi-chan, kawaii. Yo decía algo y se me ha olvidado. Ah, sí, me encantó que Ray estaba revisando a Mientras, que estaban esperando a Majo, estaba Ray mirando ahí en la sala de pinchaje, de DJ, y estaba ahí, que se había enterado que salía una publicación de Mermite, eso me gustó la referencia, estuvo buenísimo cómo se presentó ahí también Mermite, me gustó, ¿eh? Que creo que también habéis visto el grupo de Aoi, sí, Aoi se llamaba, creo. También creo que hicieron referencia hace unos capítulos, pero que salieron ahí de fondo, así que... Echaba falta el Lili, ya os digo eso. Buenísimo, ¿eh? En fin. Bueno, pues vamos a ver las imágenes. Bueno, a empezar vemos aquí, están en el escenario, o esto es imaginación de una o de otra, o es en el escenario de verdad. Vemos ahí a Rinko preocupada, a Moony mirándola de lado también preocupada, las dos tristes. de tristes. Rinko en plan de... ¡Yay! Más comida. Y muy bien en plan de... ¡Vas a engordar! A ver, Airi y el Tencho, ¿qué consejos le dirán? Como ponía ahí a Rey y a Majo. Rey y Majo las vemos ahí a los dos preocupados, mirando... tanto a Moony como a Rinko. ¿Qué habrá pasado entre los dos? ¿Qué habrá pasado entre los dos? Que se han puesto así, en esa cosa. O sea, ya tenemos un capítulo en que se pelean, por así decirlo, Moony con Majo, por así decirlo. Y al final, pues, ves, nada. Veremos aquí cómo se soluciona. Si Majo con el modo Sundere que se puso, perdón, con el modo Yandere que se puso con Rinko, que al final, Sam me ha tranquilizado su modo Yandere, no se convirtió en nuestra querida Ayumu, pues, a ver qué tal sale. De verdad, a ver qué va a pasar el capítulo. Me intriga la cosa. A ver, vamos al avance, a ver si os enteramos de algo más y nada, a disfrutarlo. de verdad, nos pegamos a cabezados aquí ahora mismo, ¿eh? En fin, como decía, en plan de, yay, nuestra querida Rinko con Moony. Moony, Moony, ¿puedo ir a tu casa hoy? Ah, mira, está con ojos cerrados, reis, re linda. Parece que, no sé qué están pinchando las dos. A ver, sabemos que Rinko sabe pinchar, porque Majo le enseña un poquito en su momento, ¿eh? Sabemos que, a menos un poco de conocimiento básico tiene Rinko, así que, bueno, a ver que están pinchando a Rinko. Mira, reis, superanimal, mira, qué linda. Está feliz Rinko y Moony está en plan de, ve, 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 Moony llega a casa con su neko ñaña, si quieres. Bien, hoy le ganó al jefe final, al ejercicio, por cierto, ¿eh? Momento, Rinko, Moony otra vez, en la escuela. reis se da cuenta de algo, se preocupa. Están, parece, entrenando a las cuatro, están entrenando a Javi hablando, y algo le pasa a Moony. Rinko intenta animarla, pone el mando después en su lugar. Se la ve seria aquí, ojo, ojo, a Moony se la ve seria. Y Rinko intenta animarla, no sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado, se ha enfadado Moony, con Rinko, parece ser, y la está animando a Rinko. Aquí parece que están hablando, Moony y Rey. La pobre Rinko está llorando, y sí señora, dice, bueno, sí. Rinko está llorando. Pero si, en serio, amigas de la infancia. De nuevo, déjate fuera. Moony caminando a la escuela sola, y deprimida caminaba, hostia, a ver, qué habrá pasado. No, en serio, qué habrá pasado. La hostia que se pegó, pobrecita. ¿Veis? Esto sí lo entendí. Mira, Rey-chan. Dejabu, y también hubo otro Dejabu con Kyoko. ¿Veis? Mira, aquí está. ¡Ay! ¿Eh? 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 Y se pegó la hostia. De verdad, a ver, qué va a pasar. ¿Qué habrá, qué ha sido más bien el problema que haya hecho ese cabre con Moony? A ver qué pasa, de verdad, a ver qué pasa con Moony y Rinko. Imagino que se lo regalará, pero, ¿qué habrá pasado, de verdad, con ellas dos? O sea, ¿qué problema, más bien, habrá hecho que surja esa pelea? ¿Y qué consejo les dará? Bueno, a ver, ahí imagino que dirá que no os preocupéis, tranquilas cosas de amigas de infancia, no os preocupéis, relaxos, que eso se arregla solo. Si hablan, se arregla solo. Ay, en fin, nada más. Yo aquí lo dejo a ver cómo concluir este capítulo de comillas de relleno, antes del soundstage, y veremos, a ver qué ocurre, nada más. Pero el último capítulo, me imagino, esta vez sí, en el capítulo 12, así que nada más, yo aquí lo dejo, así que, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!